El panorama inmobiliario, ¿se está reactivando o no? Esa es la gran pregunta que nos estamos formulando y a partir de este momento vamos a tratar de profundizar aquí en el programa. De hecho, se habían lanzado créditos hipotecarios. ¿Qué está pasando con todo esto, José? Bueno, recordemos, Julio, que hubo un momento, si se quiere, bisagra, con el decreto de fin del año pasado que derogó la ley de alquileres que estaba vigente y generó un nuevo marco normativo. Había mucha expectativa en el mercado de que a partir de la derogación de una ley que era muy mala y que todas las partes decían que era muy mala. Todos coincidían. No se llegaba a un escenario ideal, pero sí podrían comenzar a acomodarse algunas cuestiones y generar algunos incentivos para que los dueños de inmuebles vuelvan a colocar en el mercado algunos inmuebles, por ejemplo, para el mercado de los alquileres. La ley era muy nociva para las dos partes y había generado esa falta de estímulo para que los dueños de inmuebles pongan en alquiler sus propiedades. A partir de la derogación comenzaron a moverse algunas cuestiones y, bueno, ya tenemos los primeros datos, si se quiere, un poco consolidados después de seis meses para tener una foto de cómo está hoy el mercado inmobiliario. Bueno, y de eso vamos a hablar con Lucas Péndola, quien es el presidente del Colegio de Inmobiliarios de Córdoba, acompañándonos aquí en el estudio de Canal 10. Lucas, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, ¿realmente ha mejorado en algo después de este decreto presidencial que le ha dado, en cierta medida, una salida a esa ley de alquileres que empantanaba prácticamente todo? A ver, la síntesis que recién realizaban está bastante correcta y asertiva con lo que viene sucediendo. Nosotros desde el colegio veníamos advirtiendo que la ley le iba a hacer muchísimo daño al sector. Eso sucedió hoy, seis meses después de la derogación de la ley, estamos viendo que de a poco el mercado se está acomodando y para quien hoy esté buscando un inmueble en alquiler, quien esté experimentando en este momento buscar, hoy la oferta de inmuebles es mucho mayor a lo que sucedía hace seis meses atrás. Es decir, ¿hay mercado ahora? Hoy hay oferta, o sea, hoy quien esté buscando un departamento o una casa tiene opciones para ver, tiene precios para comparar y sí, sí, por supuesto que ha aumentado mucho con respecto a los últimos seis meses. Y no nos olvidemos que cuando hablamos de alquileres hablamos también de ventas porque la ley de alquileres no es solo que perjudicó el mercado propio de alquileres sino que muchos clientes inversionistas que compraban un inmueble para volcarlo al alquiler habían desaparecido. Con esta ley de 36 meses, con ajuste cada 12 meses, no les era redituable volcar ese inmueble al alquiler, había desaparecido. Hoy vemos que seis meses después esos clientes inversionistas están apareciendo nuevamente en el mercado. Por lo tanto, estamos viendo nuestros datos, reflejan un repunte también en la compra-venta de inmuebles. Lucas, vos decís, aumentó la oferta. ¿Lo pueden poner en número? ¿Ustedes saben cómo mejoró el stock de inmuebles disponibles? Aumentó arriba del 250% con respecto a la misma época del año pasado. Hablando siempre en inmuebles, en el mercado de alquileres. Estamos teniendo los primeros datos con respecto a la compra-venta, teniendo como referencia el primer semestre del año pasado, estamos en un 45% por encima de la compra-venta de inmuebles con respecto al 20-23. ¿Y qué pasó, cómo repercute ese aumento en la oferta en los precios? Porque también los precios están vinculados, por lo menos todavía hay una parte de inmuebles que están vinculados a la ley anterior, por los contratos anteriores. ¿Qué pasa con los precios? Al haber más ofertas, los precios han bajado. O sea, hoy un mismo inmueble que en diciembre lo encontrabas, vamos a hablar de un departamento de un dormitorio, un commodity de 44 metros en una zona caliente de Córdoba, como puede ser Nueva Córdoba, General Paz, Cofico, ese inmueble hace seis meses estaba en el orden de los 300, hoy el mismo departamento lo conseguís en 240 o 250, por lo tanto los precios han bajado porque hay más ofertas. O sea, esos son inmuebles que no estaban, que habían salido del mercado, ahora volvieron y están en precios más accesibles. A ver, sucedió, acá tenemos dos análisis, había muchos inmuebles que habían salido del mercado de alquileres y otros inmuebles que los propietarios habían volcado al mercado del temporario, ¿por qué? Porque el temporario no estaba regulado bajo la ley de alquileres, por lo tanto te daba la posibilidad de actualizarlo de acuerdo a otro mensual o trimestral. Entonces, estamos viendo que hoy el mercado que se había ido al temporario y apareció, aparecieron los inmuebles que no estaban en el mercado del alquileres y apareció el cliente inversionista que vuelve a comprar inmuebles para volcarlo al mercado del alquileres. Por lo tanto, a ver, es positivo por donde lo mires, seis meses después lo que veníamos advirtiendo está sucediendo y somos muy optimistas para estos próximos seis meses que van a aparecer mucho más inmuebles porque la venta también se ha reactivado. Eso te iba a preguntar, Lucas, ¿cuál es la expectativa que tienen para lo que resta del año? Teniendo en cuenta esta evolución que marcabas. Positiva teniendo en cuenta también que ha habido un lanzamiento de créditos hipotecarios que el 2023 oxigenó de aire el sector a nuestro sector, el sector inmobiliario. Este 2024 no ha comenzado de la manera que creíamos que podía comenzar, pero somos positivos que los créditos vuelvan a tener la fluidez que tuvieron en el 2023. Eso va a hacer que el mercado se termine dinamizando y no nos olvidemos también que aparecieron los bancos privados a otorgar crédito hipotecario porque acá estamos hablando, la matriz de toda esta problemática es el déficit habitacional que hoy tenemos, ¿no? Que tenemos en Argentina y en este caso estamos hablando de los cordobeses y cordobesas. Todo crédito hipotecario que se ha apuntado a la vivienda, nosotros como colegio lo apoyamos, apoyamos y acompañamos. Los bancos privados hoy están ofreciendo estas líneas de crédito hipotecario, el bancor también, todavía no ha comenzado con la dinámica que debía comenzar, pero somos optimistas y creemos que nos esperan 6 meses más fructíferos de lo que venimos transitando. ¿La traba no está en el nivel de ingresos que desde un crédito hipotecario se está exigiendo a aquellos que pretenden tomarlo? La traba, a ver, la recepción que estamos teniendo es que por ahí las barreras de ingresos están siendo, calificar para estos créditos está siendo un poquito más complicado de lo que fue en el 2023. Esa es la recepción que hoy, la devolución que nos dan los clientes que están buscando estos créditos. Bueno, a medida que se lanzan los créditos, los mismos bancos van flexibilizando las barreras de ingresos de acuerdo a los pedidos, pero somos optimistas y creemos que se vienen 6 meses muy prósperos para el sector. En promedio se entiende que el crédito no debería tomar más del 30% de los ingresos. Exactamente, el promedio es el 30%. Ahora Bancor ha aumentado la tasa de préstamo para los clientes, así que bueno, creemos que va a ser muy bueno. Los bancos privados también están otorgando crédito. Hay que, una cuestión, lo tienen que implementar. Lucas, ¿y para los créditos el producto, el inmueble, tiene que tener escritura o de pronto se pueden aplicar boletos? Tiene que tener escritura. Porque ahí hay un problema, ¿no? Hay una traba. O muchas operaciones en las que se realizan son sesiones de boletos de compraventa. Las sesiones de boletos de compraventa no califican para un crédito hipotecario. Ahí hay un tema que estaría bueno reverlo o pensarlo de que puedan calificar, porque hoy te diría que gran parte de las operaciones inmobiliarias que se realizan son con boletos de compraventa y los boletos de compraventa. Las sesiones de los boletos de compraventa no califican para el crédito. Claro. Aparte de los inmuebles nuevos o... Los inmuebles nuevos no tienen escritura, porque los plazos de escrituración, bueno, entre dos años, tres, cuatro, de acuerdo. Habrá que trabajar con Catastro ahí, con la MUNI, con Catastro. Exactamente. Hay por ahí trámites que demandan tiempo, entonces los departamentos nuevos o los inmuebles nuevos no califican porque no tienen escritura. Lucas, en este crecimiento que viene experimentando el sector y que sos optimista para los próximos meses, ¿hay alguna variable específica de la macro que te lleve a pensar que esto puede crecer aún más? Si se destraba o... A ver, sin duda que la macroeconomía repercute directamente en nuestro sector. Como yo siempre digo, nosotros, Sudamérica y más precisamente en nuestra región, en Argentina, la gente invierte en ladrillo, en tierra, o sea, nuestro resguardo de capital termina siendo siempre un departamento, una casa, una vivienda. Obviamente que cuando hay vaivenes, cuando el dólar fluctúa, a nuestro sector no nos beneficia, cuando tenemos un dólar por ahí estable, un dólar paralelo a estable, lo vemos porque empiezan a haber transacciones y operaciones inmobiliarias, pero sí, sin duda que la macroeconomía nos golpea, nos golpea directamente en nuestro sector y nos golpea, hace que la gente se retire de las inversiones de ladrillo para esperar a ver qué sucede. Y hay algunos condimentos o elementos de la macro también curiosos, ¿no? Recuerdo alguna estadística que en el periodo fuerte de Cepo habían aumentado la venta de lotes, por ejemplo. Hay cuestiones negativas del macro que por ahí repercuten positivamente en el mercado. Sí, a ver, saliendo de la pandemia y con esta nueva forma de vida, la pandemia agilizó un montón de procesos, explotó el tema lotes, la gente se volcó a comprar, a comprar porque cambió la forma de vida de la ciudadanía, entonces por ahí la gente resignaba metros cuadrados de una propiedad y decían, me voy a un lote un poco más chico, a un duplex, con algo de seguridad, la seguridad es un tema fundamental, con algo de seguridad, con algo de patio. O sea, yo creo que la pandemia modificó la forma de vida de un montón de argentinos y eso hace que haya, a ver, en los años 2021, 2022, haya tenido la explosión que hubo, el auge del tema loteos y la compra de lotes. ¿Cuál es la zona de más demanda? ¿En lotes o en departamentos? En ambos. A ver, en tema departamentos, siempre Nueva Córdoba es la commodity, es la veredad del mercado, porque quien busca departamentos para un hijo que viene a estudiar, por la cercanía y la accesibilidad a la Universidad Nacional de Córdoba, a las distintas universidades, Nueva Córdoba termina siendo el barrio más candente. Cuando por ahí los precios de Nueva Córdoba se disparan, hace que General Paz, Cofico, Alberti, Delta Córdoba tengan también un dinamismo y un movimiento muy cercano y muy próximo a lo que es Nueva Córdoba. Con respecto a los oteos, bueno, todo lo que es zona noroeste ha crecido mucho, zonas sur, se han desarrollado muchos loteos. ¿Y la gente prefiere más barrios cerrados o la ciudad? Depende de la vida. A ver, quien viene a estudiar, el cliente que viene a buscar un inmueble para un hijo, elige los barrios que acabo de mencionar, Nueva Córdoba, Cofico, Delta Córdoba, quien busca una vivienda como consumidor final, sí, lo que ha sido loteo, housing, ha tenido mucho auge estos últimos años. Estamos viendo que los barrios tradicionales de Córdoba han armado la demanda, tenemos que ver cómo refuncionalizamos barrios tradicionales que antes eran muy buscados y hoy seguramente para quien transita y recorre los barrios van a ver que aparecen carteles de venta y alquiler en barrios tradicionales que antes tenían muchísima demanda, hoy esa gente mutó, esa gente, como dije hace un ratito, resigna metros y se va a barrios con algo de seguridad y en menos metros. Nos estamos quedando sin tiempo, pero quiero consultarte por el tema del blanqueo de capitales, qué expectativa hay en el mercado, qué se está hablando, qué esperan, si pueden de pronto captar. Sí, a ver, es una luz verde que nosotros vemos, todavía no está claro, todavía no está claro el panorama, hacia dónde apunta, hacia dónde va. Indudablemente que para el sector que haya un blanqueo de capitales y que se pueda volcar en inmuebles es muy positivo, pero todavía lo vemos incipiente a la noticia, vemos que no ha tomado la fuerza que debería haber tomado, así que todavía no lo tenemos muy claro el panorama. Bueno, veremos qué pasa con esta historia, el gobierno tiene cifradas esperanzas en este blanqueo de capitales, tal vez sea otra puerta que pueda abrirse para el sector. Lucas Péndola, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, nos vamos a la pausa. En instantes un tema resonante aquí con el diario de lunes en la pantalla de Canal 10. No se vayan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!